¡Suscríbete al canal! 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 Venga, no debería aguantar No tiene la valla Antes con valla y todo me bajó el ataque de surf Fijaros como se quedó Pero ahora, ahí está Vale, vamos, Wayne, fuera Pero Brendita está en amarillo A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, un Duc Trío Vale, vamos a hacer cambio Y vamos a sacar a Marvy Vale, el Duc Trío tiene que ser más rápido que Marvy Así que lo que voy a meterle es un giga drenado Y recupero el golpe Vamos a ver Vale, ahí está Duc Trío Vamos a meterle el giga drenado y así recupero Hostia, tiene golpe aéreo No me fastidies ¿Qué narices hace un tipo tierra con un golpe aéreo? Vale, Marvy también es tierra, que es lo bueno Y así que se ha debilitado un poco ese ataque Vale, giga drenado Vamos Venga, venga, vamos Venga, podemos hacerlo Ahí está Duc Trío fuera Perfecto Y recuperado por completo Vamos Como si no hubiera pasado nada Como si no hubiera pasado nada Bien A ver Eh, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hostia, un Riperio Eh, no, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Hay que seguir contra el Riperio Y... Bomba Germain Vamos Bomba Germain Que ese Riperio Hay que hacer muchísimo daño con este Bomba Germain Vamos Dios, cuando baja tan lento Es que, es que te quedas ahí Pero sí, ahí está Riperio fuera Perfecto Vale, ya está Conseguido, conseguido Uff Uff, 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 uff Vale, un Torterra Va, me la voy a jugar Berendita Nos la vamos a jugar con Berendita Venga, sé que puedes Berendita, sé que puedes Contra Torterra Sé que puedes Vamos a meterle El rayo hielo Espero que no tenga Ninguna valla Ni nada Ni banda focus Para aguantar, eh Porque si no Va a estar complicado la cosa Vamos Venga, baja, baja, baja Baja, baja, baja No te pares, no te pares No te paras Torterra debilitado Bien, Berendita Bien, 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 bien Uff 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 Ya está, ya está, ya está, ya está Vale Uff Conseguido, eh Conseguido Es impresionante, joven Me gusta como te equivoco Que muy tú Y como si fuerais uno Eso es lo que os hace tan fuertes Bueno, bueno Creo que llegarás tan lejos Como desees A ver No ha estado mal, eh Berendita es la que más ha sufrido Pero estamos ahí Estamos ahí Eh, bolsa Hay que curarla Eh, no sé No, no ¿Dónde está? Sí Barrita ¿Dónde estás para curar? Más y más funciones Aquí está Y curamos a Berendita Y también Al miel Complicado, eh Complicado El maldito Si es que Uff Tienen unos equipazos Y golpean Una barbaridad Vamos a ver si voy bien Porque no sé si voy bien De... ¿Dónde estamos? Vale Quiero ver si voy bien De ataques O tengo que darle ataques A alguien A ver Vale Datos A ver Eh... Voy bien Vamos bien Más bien Más bien Vamos Muy bien Y vamos bien Vale Vamos bastante Bastante bien Así que Venga Continuamos Nos vamos A ver Subimos Uff Vale Este era el... Ahí está Fausto Para Fausto estoy preparado Porque hice estrategia De cara a él Porque sabía que me tenía Que enfrentar con él Cuando nos Cuando nos encontramos Por... Cuando hemos hecho la aventura Así que tengo a Berendita Con el día Le tengo preparado Recordemos Que le di El danza lluvia Porque este tío Estoy seguro Que va a meter El día soleado Y... Y eso se incrementa Demasiado Los ataques De tipo Fuego Así que Vamos con Berendita Y intentaré Bajar ese ataque Eh tú He estado esperando Tu llegada Impacientemente He oído lo que hiciste En Ciudad Marina Con Lectro Conseguiste revivar La llama De su pasión ¿Qué otra cosa Podría hacer Si no entablar Combate contigo? Está bailando Vas a enfrentarte A un amante De los Pokémon De tipo fuego Muestrale a Fausto Cómo arde tu corazón Vale Venga Vamos a ver A ver si he acertado Con mi estrategia Vamos Venga 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 Vale Vamos a ver Fausto ¿Qué sacas? Ahí está Tiene la habilidad Lo sabía Si es que lo sabía Lo sabía Vale Ahí está Bien No pasa nada Intensifica Vale No pasa nada Porque ahora es cuando Metemos el Danza Lluvia Hostia Rayo Solar Me lo mete de golpe Me mete el Rayo Solar De golpe Cuidado Que esto me va a hacer daño Vale Menos el que esperaba Vale Danza Lluvia Ahí está Esto ya Se acabaron los ataques De tipo fuego potentes Bien Entonces Vamos a poner ahora Metemos Surf Pero me mete el Rayo Con un Venga Brenda Tienes que acertar Por favor Te lo pido Acierta 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 Brenda 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 Me hace caso Y hace surf Además Incrementado Con el Danza Lluvia Ese surf Acabaría con Night Hay que tener en cuenta Que Brenda Ahora mismo Está confundida Si es que Eso es malo Vale Night Ahí fuera Perfecto Vale Bien 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 Vamos a ver Vamos Inferno Uf Vale Un Inferno Te toca Sebastián No podemos dejar A Brenda Ahí que me haga un ataque De tipo lucho Y me reviento Vale Vamos Bien Señor Inferno Vamos a meterle Vuelo Más rápido No me fastidies Es más rápido Que Sebastián Qué barbaridad Vale Es muy eficaz Vale No me paraliza Que eso era lo principal Que no me paralizara Volamos alto Sigue lloviendo A ver Te vas a hacerme Puño Puño trueno No estoy Esta vez Así que No puedes darme Metemos Vuelo Espero que el vuelo Acabe con él De un golpe En serio Espero que acabe con él De un golpe Vamos Y Tiene Algo No sé el qué Pero tiene algo Vale Yo creo que se va a curar Así que lo que esta vez Le vamos a meter Es psíquico Ahí está Vale Se cura No pasa nada Se cura Se cura Se cura Venga Vamos a meterme En psíquico Vamos Metemos Psíquico Vale Se quedará en amarillo Me imagino Con psíquico Pues no Acabamos con él De un golpe Perfecto Sebastián Lo has hecho genial Lo has hecho genial A ver Más gente por aquí Vale Ha dejado de llover Y me saca ahora A Flary Vale Pues si me sacas a Flary Yo te voy a sacar A Dai Venga Vamos 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 Vale Ahí está el señor Flaryon Y nosotros Metemos un terremoto Soy más rápido Perfecto 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 Vamos Bien 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 Sigue Sigue bajando Sigue bajando Qué bueno Qué bueno Qué bueno Este Dai Es genial Vale Ya está Más gente ¿Quién más tiene? Vale Rápidas Sigo 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 A ver Es un Rápidas Pero Dai Pero Dai es más rápido Que Rápidas Vamos a ver Terremoto Soy más rápido Que Rápidas Cuidado Cuidado con Dai Que es más rápido Qué barbaridad Vamos Venga 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 No, no, no Sigo, 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 sigo Uf Vamos Dai Vamos Dai Podemos hacerlo Ah, me he intimidado Maldita sea Vale, bueno Me baja el ataque Me ha bajado el ataque Así que puede que el terremoto No acabo con él Vamos Venga Vale Está recargando Menos mal Que hemos quitado Lo de día soleado Porque si no Es ataque Iba de golpe Pero al quitarlo Ya tiene que recargarse Primeramente Vamos Countdown Puede Si puedo Si puedo Si puedo No le da tiempo Hacer el ataque Vale, le queda uno ¿No? Le queda uno ¿Quién es? ¿Quién le queda? Mad Mortar Eh, pues no cambio Seguimos luchando No cambiamos Hay una cosa que me han dicho Y no sé si es verdad O no Los que estáis jugando el juego Eh, decídmelo Y es que Eh, los equipos Del alto mando No son siempre lo mismo Sino que Como que cambian Dependiendo del equipo Que lleves tú Es algo que me han dicho Y no sé si pasa Porque claro Nosotros solo estamos jugando Una vez contra el alto mando Y no lo sé Pero los que hayáis jugado Ya este juego Y os hayáis enfrentado Del alto mando ¿Os han salido los mismos Pokémon? ¿O no? Es que hay algo Y eso me... Es bastante bueno En un juego Que el alto mando Se adapte a los Pokémon Que tú lleves Pero no lo sé Si es así o no es así O si dependerá también Del inicial que cojas Al principio Es que eso no lo sé Pero me lo han dicho Y me llamó bastante La atención Vale, vamos a meterle Terremoto Dejémonos de tontería Que estamos luchando Con un alto mando Estamos luchando Con un alto mando Así que dejémonos De tonterías Y centrémonos En lo que no tenemos que centrar Vale, venga Mad Mortar Vamos Y... Ya está Vale, también debilitado Uy, qué bueno Qué bueno A ver Más gente por aquí Vale Fausto vencido Dos altos mandos vencidos Genial Uf, 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 uf A ver Vamos No me dice la acá ¡Piu! Me has dejado Hecho cenizas Vale Cómo vamos Ah Bastante bien, eh Bastante bien Y estos estaban a mi nivel Ya, cuidado Vale Bolsa Máxima poción Con La prendita Reclamamos Perfecto Otra Máxima poción Para Sebastián Perfecto Y vale Estamos oscurados Vamos Nivel 73 todavía Yo creo que iba a subir más de niveles aquí Que la líder está en el 78 Uf Vale ¿Quién tocaba ahora? No recuerdo quién toca ahora Ah, Delos Este es el psíquico Vale Vamos a hacer una cosa Vale Vale De principio Este hay que ir con Dai Vale Hay que ir con Dai Esto está clarísimo Y hay que cambiar Los objetos Este hay que darle Para incrementar Objetos Dar Hay que incrementarle El ataque De De tipo De tipo Fantasma Creo que tengo algo Para incrementar Ataques de tipo Fantástico ¿No? Y el lazo Ufa, ufa, ufa José Nelis Garra Pepita Parte Donde está Refrenus Podría ser interesante Vale Las gafas especiales Aumentar que le meten Los movimientos especiales Podría ser interesante No tengo No tengo ninguno Mejora Almuleto Antes de repetir Cinta superto Los movimientos Súper eficaces La terrible No No tengo Maldita sea Iba a hacer los cambios Gafas de sol Vale Esto hay que dárselo a A Dai Gafas de sol para Dai Pero quería aumentar No tengo hechizo Ni nada de eso Vale Vale Aquí está Hechizo Bien Esto es el que quiero dárselo Se lo damos A este Arjunio Perfecto Y a Dai Le vamos a dar Las gafas Objeto Dar Claro Las gafas Que las hemos visto Ahora mismo A ver Donde estás Aquí estás Gafas de sol Para aumentar el ataque Sin esto Vale Quitamos a la gafina Y Ya está Vale Creo que así Vamos bastante bien Contra un psíquico Vamos para allá Ah Has llegado justo a tiempo Acabo de terminar De leerme un libro Nos conocimos en Pueblos Asiego ¿Te acuerdas? Tengo que admitir Que ya has conseguido Mucho llegando hasta aquí Dicen que soy El más fuerte Del alto mando Me temo que tendré Que esforzarme contigo Para mantener Esa reputación Vale Vamos a ver Último alto mando A ver Con calma Y luego toca la campeona Madre mía A ver ¿Qué tienes? Un espejo Vale Un espejo Bien Vale Vale Vamos con un espejo Y nosotros Me demos el triturar Ahí está Además hemos aumentado Ese ataque Con las gafas Vamos Dios Cuando baja tan lento Es que no sabes Donde se va a quedar Vamos Esas gafas Y genial Genial Esas gafas Y Dai Suba el 74 Vale Tenemos a Dai En el 74 Así que Bastante bien Vamos a ver Vale Medichan Vale Vamos a cambiar Medichan Medichan no Vamos a sacar a Sebastián Es que Medichan Es un problema Medichan Es un grandísimo Problema Vale Vamos a meterle El fuerza lunar Tiene puño hielo No fastidies Puño hielo Vale Aguanto bien El puño hielo ¡Oh no! Tengo que aguantar Tengo que aguantar Vale Me he descongelado Increíble No sé cómo Sebastián Se ha descongelado A la primera Yo ya estaba pensando En qué estrategia hacer Y resulta que Sebastián Dice que no Que aquí lucha Él ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y se lo carga A la primera Me he descongelado A la primera Increíble 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 ¡Uf! Vale Vale Eh, vale Girafari Eh, sí Vale Cambiamos Para Girafari Cambiamos Volvemos a sacar a Dai Vamos Venga 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 Vale Está Girafari Y Triturar Vale Metemos Triturar Para Girafari Maldita sea Va a aguantar El golpe Va a aguantar El maldito golpe Por la valla De las narices Los robio Vale Pero le bajo defensas Vamos Bien Psíquico Eh En sí Psíquico No debería dañarme mucho A no ser que tenga un ataque Increíble de Girafari No, no tiene Metemos otro Triturar Y ya está Vamos Venga 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 Y Girafari Fuera Vale Golpe crítico Encima de Dai Que saca Vamos 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 ¿Qué más tienes? Eh Uf Un Star Uf Uf Estoy a reunión Vamos a ver Qué ataques tiene Cuidado Cuidado Que no sabemos Qué ataques tiene A ver Vale Eh Bola sombra Bola sombra Porque me he dado Le he dado el hechizo Si no iba a hacerle de rayo Pero vamos con bola sombra Vamos Venga Este ar Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Sí que puedes hacerlo Qué barbaridad Este ar se carga Starmi Uf Vale Un executor Eh No voy a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vale Eh Bola sombra De nuevo Bola sombra Vamos Venga 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 Podemos 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se pudo Esther se carga Esecutor, perfecto uff, que barbaridad que más tienes Austin, espérate que estamos hablando ya palabras mayores, cambiamos Sebastián te toca Sebastián estos son palabras mayores esto ya son palabras mayores es su Pokémon más potente fuerza lunar vale, soy más rápido, perfecto vamos venga Dios, por qué bajas tan despacito no me fastidias y... no, aguanto vale, aguantado, aguantado aguantado, aguantado, aguantado y psicocorte, eso lo aguanto yo vamos, que se aguanta un psicocorte no me fastidies, Sebastián, aguanta eso ahí está, perfecto se va a curar fuerza lunar se va a curar porque lo he utilizado en ningún restauro a todos le digo, tiene que utilizarlo aquí vale, no pasa nada Sebastián puede Sebastián puedes con él puedes con él además le has bajado su ataque así que eso le viene bien vale, me imagino que se vuelva a quedar en rojo vamos venga, venga, venga venga, venga, venga podemos, 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 podemos no te quedes en rojo oh, se vuelve a quedar en rojo se volverá a curar no sé, fuerza lunar no se vuelve a curar ya está, ya está, ya está ya está hecho galla de fuera vamos 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 vale ahí está perfecto Sebastián sube el 75 el único que está en niveles en condiciones para enfrentarse aunque son 78 es una barbaridad vamos de los asido incido tres altos mandos más conseguidos y solo queda la campeona cintia que barbaridad enhorabuena has derrotado al alto mando pero esto no significa que hayas acabado con la liga Pokémon queda la campeona y te aviso la campeona es mucho más fuerte que el alto mando ya puedes seguir cruza esa puerta y llegarás a la batalla final vale, vamos a ver ahí está vale ha sido complicado aunque estén así mis Pokémon realmente está costando hacerlo fijaros porque estos ya estaban en nivel 74 75 este alto mando y yo estoy también por niveles 73 menos Dai y Sebastián Dai lo ha hecho genial esto de haberle dado el las gafas ha sido bastante interesante y a este haberle dado el hechizo muy muy interesante vale me queda la campeona llevamos 25 minutos con la campeona está a nivel 77 78 puede ser una barbaridad tengo que curar a mis Pokémon tengo que recuperar con lo que he ido encontrando en la aventura en Isires y demás ataques a mis Pokémon y le volveré a dar a Dai la arena fina y a este ayuno le volveré a dar la flecha envenenada que creo que va a ser más interesante pero la campeona me vais a matar me vais a matar pero la campeona la haremos en el siguiente episodio que daremos la campeona para el siguiente episodio porque va a ser un combate muy muy emocionante por los niveles que tiene y porque es Cintia que eso es una barbaridad enfrentarse a Cintia bueno chicos espero que os haya gustado el episodio ya sabéis dejadme like, comentarios lo que queráis suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!